Hola, ¿cómo están? Yo soy Bero Fajardo y me da mucho gusto tenerlos por aquí de nuevo. Bueno, pues el día de hoy les traigo, como dice el título del video, una receta de unas galletas de mantequilla, que están muy ricas, la verdad, y son muy pocos ingredientes, solo son tres ingredientes, y no ocupamos horno. No, el día de hoy no vamos a ocupar horno, es una receta de galletas sin horno. Bueno, pues acompáñenme con la receta. Bueno, pues los ingredientes son 180 gramos de mantequilla, 300 gramos de harina, y media taza de azúcar. Bueno, pues yo en este molde para pastel voy a hacer lo que es la masita para las galletas. Ustedes si gustan lo pueden hacer en la batidora, aunque es muy fácil, con un globo yo lo voy a hacer, no la voy a hacer en la batidora, y lo voy a hacer en este molde, o si ustedes tienen un trastecito, o algo, o en la mesa si gustan, pues también se puede hacer. Bueno, la mantequilla debe estar a temperatura ambiente. Si la tienen en el refri y se les olvidó sacarla antes, la pueden meter en microondas durante unos 20 a 30 segundos, para que se ponga blandita solamente, para que no se tiene que derretir. Bueno, este, le vamos a agregar la media taza de azúcar a la mantequilla, y lo vamos a mezclar a que se ponga suavecita como una cremita. A ver, tal vez yo batallo un poco, porque mi batidor pues está chiquito. Si la van a mezclar, igual y también puede ser con una cuchara, si gustan, también se puede, miren. Que mi, con mi globito si batallo yo un poco, ¿verdad? La hacemos así, la ponemos, ¡ay! me salió volante. Miren, así, con una cuchara, si no pueden, no tienen un globo, la pueden acremar así con una cucharita también, o si se les complica con un globo, como a mí. Bueno, miren, ya que esté bien integrada el azúcar con la mantequilla y esté así una cremita, miren, si la van a hacer con la cuchara, que sea con, con la espaldita de la cuchara, miren. De este lado no, de este lado sí. Así nada más le hacen así y ya. Si hay un grumito de una mantequilla, de un pedacito de la mantequilla, pues ya nada más le hacen así para desbaratarlo. Bueno, ya después de eso le vamos a agregar lo que es la harina. Agregarle la mitad. Vamos a integrar. Bueno, pues para más fácil y rápido, vamos a ocupar nuestras manitas ya limpiecitas, lavaditas. Si tienen un guante, pues lo, se lo pueden poner y lo pueden utilizar. Si no, así con nuestras manitas, con que estén limpiecitas. Y empezamos a integrar. A incorporar bien la, los tres ingredientes. Bueno, pues miren, es muy fácil y muy rápido integrar esto, hacer la masita. Esta masa no necesita ningún tipo de líquido, no necesita ni agua, ni leche, ni nada. Es la masa sequecita, miren. Es un poco pesada. No está dura, no está muy aguada, pero sí está, está suavecita. No se le necesita ponerle nada, ni un chorrito de leche, porque si no van a batallar al, al cocerlas. Miren, solamente hay que mezclar bien. Para que se integren muy bien los ingredientes. Ya vieron, ya vieron, se despega todo del, del molde. Y ahora lo vamos a extender aquí en nuestra mesa de trabajo. Bueno, pues aquí tengo mi masa, tengo mi rodillito y tengo estos cortadores. Este lo tengo en forma de osito, en forma de corazón y de estrella. Bueno, pues ahora vamos a extenderla. Le ponemos un poquito de harina. Y encima también. Y la extendemos. Y ahí quedó. Bueno, ustedes van a elegir qué tan gruesas, si las quieren, delgaditas o gruesecitas. No muy gruesas, porque si no van a tardar en coserse. Estas galletas, así como las corten, así de grueso va a quedar. Como no tiene, no tiene polvo para hornear, como no es en el horno, pues así como las corten, así es como va a quedar su forma. Miren, aquí están. Vamos a ponerle. Bueno, miren, aquí ya salió una. ¿Ya vieron qué tamaño está? Bueno, qué de grosor está. Y este sobrante, pues se vuelve a unir. Así lo unen muy bien. Y lo vuelven a estirar. Le agregan la harinita. Chun, chun, chun. Y le ponen la harinita. Y lo extienden. Y les vuelven a sacar las formas. Bueno, pues miren, ya terminé de sacar las figuritas. Yo, como no tengo charolas chiquitas, pues la puse en la charola grande, donde horneo el pan de dulce. Y pues ahí están. Me salieron 61 piezas. 61 galletitas. Aquí están, miren. Ahora vamos a cocinarlas. Bueno, pues mi comal ya está caliente. Las vamos a poner así. En flama bajita. No tiene que estar muy caliente el comal, porque si no se van a quemar y van a estar crudas de en medio. Ahí, pues como yo es el único comal que tengo, pues solamente en ese comal los voy a hacer. Pues sí. Y ahí vamos a esperar a que se cocinen bien de un lado. Y ya las vamos a ir checando. Este, por aquí abajito. Ya cuando vayan a estar. Ahorita pues les acabo de poner. Bueno, pues aquí las de en medio. Ya les voy checando. Y esas ya están. Miren. Ay, no se deja ese osito. Esa duró 5 minutos de un lado. Ahora vamos a checar este. Miren. Pues como el centro del comal, pues está más caliente. Entonces están más rápido. Pero así las voy checando yo todas. Para ver si ya están. Y pues si ya están, les damos la vueltecita. Así deben de quedar. De 5 a 6 minutos tarda, este, por cada lado. La galleta en coserse. Bueno, pues como vieron, ya salieron las galletitas. Unas están bañadas en azúcar con canela. Y otras así sin azúcar. Están muy ricas de las dos formas. Como gusten. Si le, si gustan ponerle azúcar. O así solitas. Están muy bien. Están muy deliciosas. Se deshacen en la boca cuando las prueban. Yo ya me comí una. Porque me ganó los ansios de probarlas. Y pues, la verdad no saben, no se nota mucho la diferencia en que se hicieron en el comal. A si se hubieran hecho en el horno. La verdad están muy ricas igual. Y se los recomiendo mucho la verdad. Si las quieren hacer para venta, también funcionan. En su bolsita de celofán. Con su listoncito bonito. O en una cajita chiquita bonita. Como ustedes gusten hacerlas en presentación. O para algún detallito. O pues para el café. Acompañándolas con el café, con el té, con un vasito de leche. Están muy ricas la verdad. Se los recomiendo. Bueno, pues yo me despido. Esto fue el video por hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal. Picarle la campanita. Y darle un bonito me gusta. Y pues nos vemos en la próxima. Bye. Bye.